La Contraloría General de la República anunció que comenzó el seguimiento permanente de los recursos públicos invertidos en la salud de los profesores del país. Nicolás Amaya, de nuestra agencia Alida de RPTV, con el siguiente informe. En riesgo está la atención en salud de más de 800.000 afiliados y beneficiarios del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio FOMAC, según la Contraloría General de la República. Esto debido a que las deficiencias de atención y acceso a los servicios de salud persisten transcurridos 20 días del inicio de la implementación del nuevo modelo de salud de los maestros. Por este motivo, el ente de control ha iniciado el seguimiento permanente a los recursos públicos destinados a la implementación del nuevo modelo de prestación del servicio de salud para los docentes públicos y del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La Contraloría General de la República le hace un llamado a todos los actores responsables de la regulación, inspección, vigilancia y control del sistema general de seguridad social en salud y de los recursos públicos para garantizar la atención en salud de los maestros.